Hola, hola a todos los que nos están viendo. Hola, Bania. Estamos aquí en este segmento de entrevistas del colegio. En verdad, todos estamos encantados de tenerte aquí, encantados de poder conocer un poquito más sobre ti, ya que estoy segura que no soy la única alumna del colegio que en verdad te admira, no solo por la persona en la que te has convertido, sino también por todas las oportunidades que le has brindado a las personas que más lo necesitan en nuestro país a lo largo de tu día. Así que, en verdad, muchísimas gracias por estar acá. No, Alexia, gracias a ti, al cole por invitarme. Yo encantada, feliz. Quiero un montón a mi colegio. Siempre digo que soy quien soy, también por la formación que he recibido. Y además te conozco de otros lugares, entonces me emociona un montón que seas parte del cole, que todavía estás en quinto y media, nada, y que sigamos así, que se sigan gestando más mujeres líderes. En el colegio de Amarillas, me encanta. Ay, qué lindo, qué lindo lo que dices. Sí, yo ya este año salgo del colegio. Y cuéntame, ¿tú cuando ya ibas a salir, ya tenías claro cuál era tu propósito o lo fuiste descubriendo? En absoluto. No tenía claro cuál era tu propósito, en absoluto. Además, yo era la menor de mi promoción y salí a los 16, ¿no? Yo salí del cole a los 16 años. Yo bailaba muchísimo. Y el año en el que me graduo, yo soy convocada, o sea, participo en un mundial, y del mundial paso a la internacional, que fue el campeonato más importante que hice, que fue en el PRI de Los Ángeles. Y ahí pude quedar entre las 15 mejores, digamos, top bailarinas. Y fue un momento decisivo en mi vida porque un poco ya se proyectaba hacer esta bailarina profesional y lo que apuntaba era que salía del colegio y me iba a Europa a seguir mi carrera, pero yo tomé la decisión en ese momento de no hacerlo y de quedarme a estudiar y bailar en el Perú, ¿no? Y que eso vendría después. Entonces, fue un momento bien difícil para mí y fue un año, mi quinto de media. Además, yo era presidenta, mi promoción me eligió como presidenta, yo fui presidenta de mi promoción y del cole y sentía mucha responsabilidad, ¿no? El quinto de media fue un año complicado, pero siento que el colegio me ayudó muchísimo también, ¿no? ¿Y cómo hacías para dividirte entre todas las responsabilidades que tenías en el colegio y también bailando? ¿Y cómo hacías para estudiar una carrera y al mismo tiempo estudiar para ser bailarina profesional? ¿Sentías que era mucho peso para ti algún momento donde te sentiste, no sé, desmotivada o algo así? O sea, creo que la disciplina que me dio la danza y la disciplina que se respiraba en el colegio hizo que pueda estructurarme. Si hay algo de lo cual nos jactamos, las vía marianas, es de nuestro orden, ¿no? Entonces, así sea dispersa como yo, porque yo soy artista, soy creativa, o sea, mi principal don es mi creatividad y tal vez mi gesta social, o sea, mi vena social, pero mi parte creativa hace que sea dispersa. Y si creo no hubiese estado en un colegio como Lila María en donde, ¿no? Era, no sé, te contagia ese orden, esa estructura, tal vez no hubiese podido hacerlo. Entonces, siento que de alguna manera el colegio me ayudó también a ordenarme. Recuerdo muchísimo que no tenía tiempo de hacer mis tareas ni estudiar, porque entrenaba mucho. Entonces, tenía que tomar mucha atención en las clases y tenía que estar completamente atenta, ¿no? Entonces, no podía estar como conversando o distrayéndome y siempre estaba muy atenta porque no me quedaba de otra que entender, captar todo, entenderlo bien para no tener que estar estudiando en mi casa y poder entrenar. Entonces, esos años fueron complicados, fue difícil, pero esa estructura y esa disciplina me dieron las herramientas para luego lidiar con una universidad del Pacífico, más ya siendo bailarina profesional. Entonces, hice las dos carreras al mismo tiempo. O sea, digamos, la carrera de Administración de Empresas, pero a la vez ya siendo, trabajaba en el ballet municipal ya formalmente. Entonces, eso, creo que la estructura del colegio más esa disciplina del ballet me hizo poder hacerlo después, ¿no? Sí, totalmente. Qué lindo que también, como, reconozcas que el colegio te ha ayudado un montón en tu formación y en tu desarrollo como artista a lo largo de tu vida, que te haya ayudado como a encontrar ese balance entre la disciplina y el orden y lo dispersa y creativa que puedes llegar a ser. Así que, en verdad, eso yo creo que se nota bastante también con los trabajos que haces. He visto que, a pesar de la pandemia y a pesar de todo, has estado a full. Cuéntame un poco más sobre tus últimos proyectos. ¿Qué has estado haciendo? Cuéntame. Bueno, creo que lo principal con D1, D1 yo lo fundo hace 16 años y lo fundo con el objetivo de transformar vidas, ¿no?, para cambiar el mundo. Ese es el objetivo y el objetivo es brindar oportunidades a adolescentes, a jóvenes que no tienen el chance de salir adelante y poder crear un mundo integrado, un mundo mejor. Entonces, D1 nace, como te digo, hace 16 años, pero desde una mirada social, pero para lograr eso yo necesitaba trasladar competencias y para eso yo, digamos, lo que más conocí era de la danza y lo hago a través de la danza. Entonces, empieza a gestarse como un método, una metodología, que es lo que hoy día, digamos, es el método D1, que es transformamos vidas usando la danza, usando el arte como herramienta principal. Entonces, eso de ahí se ha transformado en muchísimas cosas y hoy día D1 tiene como tres unidades principales. La primera es Ángeles de Uno, que es los programas sociales de donde ha salido este método. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que se llama Red del Arte, en donde hemos trasladado esta metodología a las escuelas públicas a arte y cultura. Este método ya está siendo utilizado por escuelas públicas en arte y cultura, capacitando docentes, además de los espacios gratuitos que tenemos para jóvenes. Luego, tenemos CREA de Uno, que es una, digamos, la unidad de espectáculos, eventos. Entonces, a través de CREA, es como un laboratorio creativo, en donde yo he desarrollado, por ejemplo, ideas para los paramericanos. Ahora acabamos de crear como todo el concepto para el bicentenario, la conmemoración del bicentenario, en donde hicimos de vía virtual, ¿no? Que conductores de todas las regiones están en simultáneo. Logramos hablar con 26 niños de todas las regiones para que nos venden su sueño. Hemos hecho, me inventé el To Suri Challenge, ¿no? Que es el bailemos todos. Entonces, ¿cómo? Gestándolo con todos los bailarines de regiones. Entonces, no fue algo que puse yo, sino que gestaron todos. Entonces, ese tipo de trabajos los hago en CREA. Y por otro lado, tengo la escuela, que está la escuela de uno, que es una escuela que forma, donde tienes un programa formativo de tres años, ¿no? Con alianzas con el International Dance Organization, con una serie de Broadway Dance Center, con una serie de, digamos, de alianzas súper fuertes internacionales, pero a la vez también tienes estas clases abiertas. Y de ahí han salido la mayor cantidad de bailarines, profesionales, que hoy día la rompen, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas tres unidades son un poco mi foco. Y por otro lado, soy miembro del Consejo Nacional de Educación, del Perú, ¿no? En donde somos 25 miembros, porque, digamos, por revelarte y por los proyectos como, digamos, relacionados a educación, me gané el premio a Mauta en el 2019, y al ser a Mauta puede ser parte del Consejo Nacional. Yo soy parte del Consejo Nacional de Educación, que espero que siga existiendo y que siga todo bien adelante, pero vamos con fe, vamos con fe y nada, aportando un poquito a nuestro país. Y, bueno, eso es. En verdad, sí. Por lo que veo, toda tu vida literalmente la has enfocado en hacer algo por el país y por las personas que, en verdad, se lo merecen y por ayudarlos a que ellos mismos generen sus propias oportunidades. Lo cual a mí también me encanta y es una de las razones por las que yo también te admiro un montón, en serio. De hecho, también vi tu trabajo en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y cuéntanos más, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que aprendiste? Porque fue un reto, me imagino, hacerlo. Sí, sí. Yo he estado trabajando, o sea, yo armaba, digamos, las partes coreográficas de muchos musicales y tal, y ese era, digamos, mi trabajo particular, porque de uno es 100% social, entonces mi trabajo particular era el otro. Y empiezo luego a hacer propuestas y a licitar, licitar estos concursos para eventos más grandes. Y así nace el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, donde propongo una idea, la gano y hago dirección artística ahí, al igual que algunas direcciones ya generales. Y eso me da como una mirada y eso hace que empresas internacionales vienen a licitar para los panamericanos y ofrecen trabajar con ellos, muchas de ellas. Pero yo elegí trabajar con una que se llama Bandage, que es una italiana. Con ellos, con, digamos, su director y junto con Pepe Corzo empezamos a gestar un concepto para los panamericanos y ganamos esa licitación. Entonces yo diseñé junto con este equipo el concepto creativo para las cuatro ceremonias y luego me encargué específicamente de la dirección coreográfica del opening ceremony. Entonces eso lo que hice fue, digamos, primero había un concepto global de qué es lo que queríamos transmitir como país, qué es lo que queríamos decirle a más de 400 millones de espectadores de nuestro país. Visto desde una manera, yo no quería que sea, la clausura fue netamente folclor, lo cual fue maravilloso, pero la apertura queríamos que sea algo que no sea netamente folclor, sino que tenga un contenido, un hilo conductor, que tenga un mensaje muy, muy uterino, le decía yo, desde adentro, ¿no? Que geste, que pueda la gente emocionarse por lo que se estaba haciendo, con mucho simbolismo. Y eso fue lo que hice. Trabajé con muchos voluntarios. Fue un reto enorme, además que tuvimos el presupuesto más bajo de toda la historia de los panamericanos, lo cual siempre yo digo, los problemas son oportunidades. Y cada vez que uno tiene, digamos, más dificultades, mejores cosas van a salir, porque si usas tu creatividad y no te quedas plasmado en la cama quejándote, pero usas tu creatividad para salir adelante, salen cosas increíbles. Entonces, creo que el no haber tenido el presupuesto que en otros países se tuvo, hizo que seamos mucho más creativos, y hizo que al final sea considerado como los mejores panamericanos en la historia, ¿no? Y con un equipo de lujo, porque estuvo Carlos Neuhaus en la cabeza, y fue un líder de primera, ¿no? Que nos permitió hacer, nos permitió ser, gestar, ¿no? Entonces, eso hizo que funcione. Y además el compromiso y la rectitud que tuvimos con los voluntarios, porque si alguno faltaba o se comprometía y no llegaba, o no decía la verdad, ¿no? Salía. Y ya no estaba. Entonces, así es simple. Y también nos ayuda a ser como más disciplinados. Entonces, también nos ayudaste en ese aspecto. Y a veces es necesario también tener como esas reglas bastante definidas y estrictas. Y en verdad, me encantó cuando dijiste tu frase que los problemas son oportunidades. Me quedo con eso, me gusta un montón. La voy a usar, de hecho. Por supuesto, por supuesto. La creatividad nace con la angustia. Totalmente. Y, bueno, estos últimos años han habido un montón de cambios, así. Y que algunas personas lo pueden ver como problemas, otras no. Pero yo quisiera saber cuál sería como tu meta o tu propósito, o tu meta más cercana, así. En realidad, mi propósito está muy relacionado a transformar la vida de las personas. Eso es lo que me prende, lo que me hace sentirme viva, además de bailar, ¿no? O sea, para mí moverme y usar mi cuerpo para expresarme, ¿no? De acuerdo a cómo esté, a poder aportar a que otras personas puedan encontrarse a sí mismas y puedan estar mejor con ellas mismas. Con eso, ya estás aportando porque haces que esa persona esté mejor y, por tanto, esté mejor su entorno. Entonces, ese es mi propósito de vida. Entonces, en situaciones como la actual, en donde tenemos una incertidumbre política, económica, de salud y por todos lados, lo que yo hago particularmente es reafirmar mi propósito. Es reafirmar quién soy yo antes que nada, ¿no? Y qué es lo que quiero yo. Entonces, y sí me he cuestionado. Yo hace 16 años dejé mi carrera y una oportunidad en el Circo del Sol por venir a este país a gestar oportunidades. Y me creyeron loca por hacer eso. Pero lo hice y hoy día reafirmo que lo hice y que lo volvería a hacer. ¿Entiendes? Entonces, lo reafirmo y lo sigo reafirmando porque nadie me quita lo vivido. Nadie me quita la cantidad de seres y almas que han cambiado su vida y que hoy día son seres de luz, que solo proyectan maravilla. Y tampoco me puede venir nadie a decirme que pobrecito o pobrecita. Porque he visto chicos que han sido buzos de basura salir adelante. He visto chicas que han vivido situaciones que nadie se puede imaginar de violencia que han salido adelante y que son felices hoy día. No felices porque la felicidad no es un estado permanente. La felicidad es, digamos, porque existe la tristeza. Pero son personas que pueden creer en ellos mismos. Y si uno cree en ellos mismos, la tienes hecha. O sea, vas a poder salir, vas a poder levantarte de todas, vas a ser resiliente. Entonces, creo que hoy día mi propósito sigue siendo el mismo. Está siendo un reto enorme, enorme, enorme sostener una asociación cultural, social, en todo esto como el actual. Un reto gigante. Eso en paralelo con la cantidad de líderes que han salido de uno que hoy día también tienen sus propios emprendimientos, sus propias gestas. La mayor cantidad tienen sus propias escuelas. Son mi propia competencia. Pero una competencia que yo quería que se dé. Te das cuenta, es una maravilla. O sea, ver a una amiguita Noel con las ladies, ver a Michael, ver a Jeremy, ver a Michelle Cáceres. O sea, todos la están, Sandrita con sus giles. Todos son mis hijos, son con mis hijos. Y ver que están brillando es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que cambiar en este país. El hecho de, oye, sumemos, ¿no? Es una gana-gana. Entonces, creo que hoy día, para contestar a tu pregunta, mi propósito sigue siendo el mismo. Y estoy viviendo el día a día. Para poder caminar, ¿no? Y sentir esa seguridad poco a poco. Y no dejarme influenciar tanto por toda esa negatividad y por todas las cosas que estamos viviendo en este contexto político que está tan complejo y es tan complicado. Claro, ver a todos tus alumnos que tú llamas como hijos es el claro ejemplo de que tu obra verdaderamente llegó a transformar vidas. Y eso es increíble. Me imagino cómo tú te debes sentir. Y también qué bonito que digas que tu propósito siempre fue el mismo. De hecho, aquí tengo unas fotos de tu Golden que hiciste cuando finaliste el colegio. ¿Lo quieres ver? Sí. ¡Guau! ¿En serio? ¿Ve? A ver. No te puedo creer. Es una mini-bania. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cajismo! ¿Qué es lo que más te acuerdas del colegio? Querida Prom... De mi salida, de mi promoción, de... Hasta el día de hoy somos unidas y creo que eso es lo que queda para siempre en el Vía María. O sea, no sé si existe en otros colegios como existe en nuestro colegio. O sea, el hecho de... No sé, yo tengo mi chat de mi promo hasta el día de hoy. Tengo 42 años. Yo salí en el 95. Ahí estoy con... Mira, ahí estoy con Lucía Fernández, que era la vicepresidenta, y con Ale Neuhaus, que era la secretaria. Lucía es mi mejor amiga hasta el día de hoy. O sea, Lu es mi mejor amiga. Y Male Neuhaus es la hija de Carlos Neuhaus. Imagínate. Y era la más capa, la más capa. Olvídate. Brillante. Con Natalia Cuadros, que era la DART. Era nuestra DART. Sí, ahí es cuando nos hicieron presidentas vicepresidentas. ¿Qué lindo recuerdo? Sí, en verdad, para mí el cole ha sido increíble. Mis amigas del colegio... No hay nada con mis amigas del colegio. Y eso que yo he viajado mucho, he estado mucho tiempo fuera, ¿no? Siempre, muchas veces, era la falla, porque, claro, con los entrenamientos y tal, no podía... No podía estar, ¿no? O sea, por ejemplo, el show del colegio yo no estuve. Yo estaba compitiendo en Suiza en ese momento, ¿no? Yo no estuve. Sí, sí. O sea, yo llegué... Uf, por lo que te dio pena o... Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que cuando tú eliges ser profesional, y tú lo debes saber más que nadie, porque tú ya eres profesional chica, y yo también trabajaba desde súper chica. O sea, yo desde primera y media ya estaba trabajando con el ballet. O sea, yo a los 15 años yo era solista en el ballet municipal, estaba en tercera y media, ¿me entiendes? O sea, cuarta y media. Entonces, inmediatamente ya tú sabes que te estás perdiendo de cosas, ¿no? O sea, tú sabes que te estás perdiendo de cosas, pero es tu elección, ¿no? Mientras sea tu elección, y que tú estás decidiendo que tú tomas la decisión de hacer eso, tú tienes que hacerte responsable de también lo que estás perdiendo. Entonces, yo era consciente de lo que estaba perdiendo, y sabía que no iba a poder estar en el show, y, pucha, las aplaudí como nunca, ¿no? O sea, fue como, fui su fan total, e incluso mejor, ¿no? Porque tal vez yo hubiese hecho la coreo, ¿entiendes? Hubiese sido como, como, ay, qué clásica Bania va a ser la, ¿no? Va a ser ese otro, y fue como que, no, había otras personas que también brillaron, y brillaron de manera maravillosa en ese rol, y a veces te toca otro rol. Bueno, y creo que fue lo que me tocó en el cole, sí, la verdad es que a mí me dio muchísimo. Hay profesores, profesoras que no puedo olvidar nunca, ¿no? La María Delia Rejas, por ejemplo, que no sé si hasta ahora sí, que me marcó. No, no, todavía no sí. Ceci Espejo, después La Luz Rejas también, máximo, estaba... Había una profe que murió, que es la Nevenka, siempre le decimos así, la, ¿no? Qué horror. La profe Nevenka murió, y fue una de las mejores profesoras que he tenido en la vida, ella me enseñó Shakespeare, por ejemplo, ¿no? O sea, yo después entro al Drama Center a hacer unos cursos en Londres cuando vivía allá, gracias a ella, ¿no? Y gracias a ella me zambullé en Shakespeare y en todo lo que es literatura inglesa. Entonces, la verdad es que el colegio a mí sí fue un punto importante para mí, súper importante en mi vida. Y por mis amigas. Por las amigas que me gustó. Y bueno, en verdad, también qué bonito que seas en contacto con ella, yo espero que también cuando salga nunca me aleje de ninguna, porque forman una parte muy importante de quien te vas a convertir, porque influencian un montón en ti, y me imagino que ha habido de ser muy bonito que te hayan apoyado, cuando a veces eras la falla, como nos cuentas, porque es normal, para uno hacer lo que le gusta y seguir sus sueños, se tiene que sacrificar otras cosas, pero al fin y al cabo vale la pena, ¿no es cierto? Has crecido con tus amigas del colegio. O sea, las amigas del colegio son las que creciste y son las que te conocen en esencia, ¿no? Porque tampoco no es todo a tu prom, pero sí tienes a tu grupo de amigas cercano, y ellas son las que te han visto crecer y son las que hagas lo que hagas, estés donde estés, saben quién eres y saben cómo es tu niña. Entonces, a mí, por ejemplo, cada vez que me desubico un poco, me ubican en una. O sea, es como, papá, ¿qué te está pasando, no? O cada vez que he tenido una situación súper delicada, también, ¿no? Están ahí para mí. Y creo que es así. Y eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Y el tema de tener los valores tan presentes, pero no solo de decirlos, sino de hacerlos, o sea, con todo lo que implica el cole, también es algo que nos ha formado de una manera, ¿no? Es cierto que si es una marca, tú te das cuenta al toque, ¿no? Sí, es Día María, de hecho. No, es Día María. O sea, es como eso, sí. Pero qué lindo que tenías que tenías amigas del colegio que son para toda la vida. Bueno, te cuento que hemos preparado un video para ti, justamente hablando de tus amigas, así que prepárate, te va a encantar. Ay, no, qué hermita. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Un pequeño saludito para mandarte un beso gigante y decirte que estoy muy orgullosa de ti, muy orgullosa de todo lo que haces por nuestro país, y la verdad que es un honor tenerte como amiga. Te mando un beso gigante. Te quiero mucho. Te doy. Hola, Bania, mía linda. Quería decirte que estoy muy orgullosa de ti, de todo el trabajo que vienes haciendo por tantos años, un trabajo transformador, que tiene un súper impacto en los jóvenes, en sus familias, que a través del arte los ayuda a salir adelante, y todo lo positivo que esto trae para nuestro país. Y bueno, que sé que es un trabajo muy sacrificado, y que necesita mucha dedicación, y tú siempre ahí adelante empujando todo lo que puedes para poder impactar de forma positiva en nuestro país y en las vidas de tantas personas. Nada, soy muy orgullosa de ti, te quiero mucho, y sigue adelante con los éxitos. Un beso grande. A mí me linda de la vida, es toda una vida que hemos pasado juntas, desde que hacíamos cortos grabados para la clase de inglés, en donde uno se pintaba la cara con un corcho para ser el ladrón, que secuestraba a la niña y corríamos por tu jardín. Hasta ahora que la vida nos ha vuelto a juntar en el trabajo, en esto que nos apasiona tanto, el arte. Entonces, ¿qué tal regalazo? Te quiero un montón. Hola, Bania. ¿Cómo estás? Yo quería comenzar este video agradeciendo, agradeciendo al cole, porque a través de él, porque nos conocimos hace muchísimos años atrás, no tantos tampoco, pero bueno, y también al colegio, porque fue que nos inculcó a las dos uno de los valores más grandes y más poderosos en la vida, que es la amistad. Nosotros somos amigas desde primaria, y desde ahí no nos hemos separado. Quiero agradecer a ti por todos tus logros, por todas las metas que has hecho, que has logrado también, con base a todo tu esfuerzo, a toda tu dedicación, siempre al servicio de los demás, siempre al servicio de tus compañeros, al servicio de tu comunidad, y ahora al servicio del país. Y eso es muchísimo, es muy grande. Quiero agradecerte, no solamente por todo lo que has hecho, sino también quiero agradecerte por quién eres, por la Bania que eres, por esa mujer tan sencilla que eres, por esa mujer que siempre tiene algo positivo que decir, que siempre puedo llamar, y sé que vas a estar al otro lado del teléfono, escuchándome, y dándome algún mensaje positivo, o discutiendo algún tema, que nos ha pasado a las dos, pero siempre buscando una solución. Pucha, me emociono horrible. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, qué lindo mensaje. Qué bestia. Muchas gracias. ¿Qué tradiciones tú te acuerdas que hacías en el colegio, con tus amigas? ¿Qué era lo que les encantaba hacer? Uy, ya, este, qué bestia, qué, qué, yo iba a decir una mala palabra, qué, o sea, cómo hemos chacoteado, en verdad, me acuerdo clarito, bueno, la cafetería, este, me acuerdo, me acuerdo que, cada vez que podíamos, nos íbamos a la cantuta, a quemarnos, a quemarnos la vida, sí, este, ahí está Fiore, Marielena, Alemajo, sí, así, la Luce, que ahora vive en Uruguamba, increíble, en verdad, todas estamos en contacto, qué loco, súper contacto, este, ay, qué lindo, mira, no, guau, es en la casa de Lucía, qué bonita, qué increíble, sí, pues, estamos ahí, ahí está, mira, Lucía, Fiore, igualito, no lo puedo creer, es que en verdad, es lo que dice Ale, ¿no? Tremenda abogada, brillante, todas mis amigas son brillantes, este, también, ¿no? Qué bestia, todas bien, o sea, todas, mira, ahí estoy, claro, ese es nuestro viaje prom, en Cusco, con Luc, eh, y qué anécdotas tienes de tu viaje prom, cuéntanos, yo no he podido tener viajes de cuentos, no sé, yo sé, pero tienen que tenerlo, en algún momento, el próximo año, cuando ya se arranque de todo, jajajajaja, sí, sí, porque así vamos a seguir en contacto también, ¿cómo? que sí o sí también tengo que seguir en contacto, con mis amigas, para tener el viaje prom, y pasarla increíble juntas, porque la pandemia no lo puede impedir ahorita. Creo que ahí estamos en la cantuta, no sé, creo, no sé, nos íbamos a Chincha, a la casa de mis papás, full, los fines de semana, este, todo, todo media, hacíamos ese plan, nos íbamos siempre a chapullar allá, este, siempre, siempre, ahora que he visto la foto anterior, fue de Nietzsche, este, como que, era, era como traviesas, pues, es bárbara bulo, ¿no? Y yo era como, o sea, me moría, y se burlaban de mí, porque yo soy toda, toda correcta, pues, o sea, me morían, ¿no? Las reglas antes que todo, ¿no? O sea, súper así, y nada, menos mal que tiene esas amigas que me han hecho soltar, ahí, mira a esta madre, porque es en Hong Kong, escucha, en verdad, qué bestia, sí, mucho, muchísimo amor y cariño a todas mis amigas, de verdad que es eso lo que dice Ale, ¿no? O sea, tal vez no estamos en el día a día, con los hijos, con la chamba, con todo lo que tenemos, pero yo sé, o sea, yo sé que las primeras en reaccionar cada vez que me pasa algo, o me bulean en redes sociales, como ya me ha pasado dos veces, ¿no? Hace poco fui tendencia, por el nivel de odio que recibí, las primeras que salen a enfrentarse son ellas, ¿no? No la gente con la que trabajo, no, ellas, ¿no? O sea, salen y ponen la cara por mí, y eso se siente rico, ¿no? O sea, es como familia, y eso no nos ha dado el colegio, porque yo no, tal vez estoy hablando desde la ignorancia, pero con lo poco que he visto de otros colegios, y de otras promociones, o veo, no veo lo mismo, no veo esos grupos, o sea, esa unión, ¿sabes? De sangre que se siente con las amigas en el día María. Yo lo hablo con otras chicas del colegio, y sí les pasa eso, ¿no? Hay mucha, hay una cosa muy bonita ahí. Sí, en verdad, el colegio a mí también me ha ayudado a encontrar amigas verdaderamente incondicionales, entonces, eso es algo que a mí personalmente me encanta, y no lo cambiaría nunca por nada. Aunque también me gusta bastante el colegio, es que nos forman desde chiquitas, tenemos como una formación católica, entonces yo creo que eso a mí personalmente me ayuda un montón. ¿Tú qué crees? ¿Cómo ha influido esta formación en tu vida? Creo que es una formación que te acompaña para el resto de la vida, ¿no? Es la fe, o sea, es la fe y el hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, y ser índero, el hacer las cosas bien cuando nadie te mira, porque es muy fácil hacer las cosas bien cuando te están mirando, pero hacer las cosas bien de verdad, porque está en esa esencia, porque está Dios ahí, y porque realmente, o sea, tienes esa fe, eso, eso no te lo quita nadie, ¿me entiendes? O sea, eso, eso hace que también puedas arriesgarte, que puedas mandarte, que puedas atreverte, ¿no? Que puedas ir más allá, ¿no? Porque tienes fe, entonces creo que por ese lado, eso es súper importante, y es súper grande, ¿no? El tener tradiciones, el tener, el respetar las cosas, ¿no? Siento que hoy día se está perdiendo mucho eso, ¿no? Se burlaban de mí, no sé, pues a mí en otros colegios, ay, tú que rezas el Padre Nuestro después de cada clase, no sé qué, o en cada clase, no sé cuántos, qué maravilla tener eso, y yo cada vez que entro al escenario, o entraba, porque, ¿no? Hace años me retiré, pero cada vez que entraba al escenario, yo rezaba el Padre Nuestro, o sea, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, tenía que conectarme, rezar el Padre Nuestro, y entrar, ¿me entiendes? O sea, es como, porque eso para mí es sagrado también, ¿no? O sea, el escenario es como, para mí ha sido sagrado, desde donde esté, no esté en Rusia, esté en Irlanda, esté en un país donde esté, eso era importantísimo, y yo siempre tenía que rezar el Padre Nuestro, que entrar, esas son cosas que, 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 que tengo desde muy chiquita, que las he mantenido, ¿no? Toda mi vida. Claro, yo creo que no mucha gente sabía, este, o bueno, conocía ese lado de ti, por ejemplo, no creo que hayas compartido tantas veces que rezabas del Padre Nuestro, antes de entrar a un escenario, pero yo creo que es algo muy valioso, y que, y que habla muy, muy bien de ti, Bania. En verdad, me alegro de que hayas continuado con esta formación católica, y que te siga acompañando por el resto de tu vida, porque yo comparto contigo, la idea de que el escenario y todo trabajo que hagamos, es completamente desagradable, que tenemos que dar todo de nosotras, y una forma para hacer eso, es a través del Señor. Y, bueno, ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a esas alumnas, que de repente, quieren dejar un impacto en el Perú, quieren buscar la manera de hacer que su pasión, se vuelva también como una oportunidad de cambio, y de mejorar, o brindar oportunidades, al igual que tú hiciste cuando saliste del colegio? ¿Qué nos podrías recomendar? Que, digamos, las recetas las tienen, que las recetas las tienen adentro de ellas, que lo único que tienen que hacer es encontrar en ellas, su propia, digamos, su propia vibración, y qué es lo que las hace vibrar, y qué las hace felices, y qué es lo que realmente les gusta hacer. O sea, ¿cuál es ese propósito que tengan? Entonces, cuando ya tengan ese propósito, se den cuenta que se van a caer 500.000 veces para hacerlo, pero que, que cada caída es una bendición, porque te enseña, y te enseña a pararte, y con más sabiduría, además. Hay cosas que yo, por intuición, iba haciendo cuando empecé el programa de D1, específicamente con ángeles, y era cosas que nos han enseñado en la Biblia. Por ejemplo, poner la otra mejilla, lo que dicen siempre, o sea, yo no lo asocié en ese momento, pero mi intuición, y tal vez esa formación, hizo que cuando venía uno de los chicos, y me quería pegar, porque literal me quería pegar, le agarraba la mano y lo abrazaba. Y eso hacía que cambie todo, que se quebrara, y que votara, y que se conectara con él, y con ese sufrimiento. Que él había vivido. Entonces, de esa manera, cambias algo. Porque golpe y golpe no acaba, pero golpe, si lo respondes con amor, entonces cambia. Y eso es algo que nos han enseñado. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tal vez no, con un ejemplo práctico, como el que te estoy enseñando ahorita, como el que te digo. Así. Pero eso, y lo otro, que yo me fui, me desprendí, me desprendí de una oportunidad con el Circo del Sol, de una oportunidad de chamba, me desprendí por completo, y decidí, como que, entregarme a mi intuición, y a lo que sentía que tenía que hacer en ese momento, que era dar mi vida a estos chicos. Eso, a mí se me ha devuelto, no tres, no cuatro, infinitas veces. O sea, yo soy una persona, que yo todos los días agradezco, porque no paro de recibir. ¿Ya? O sea, pero si quieres no parar de recibir, hay que dar, pero dar sin esperar recibir. eso que nos han enseñado, que lo aprendemos en teoría, a través de las clases de religión, y dices, ah, a través de religión, ya, eso, ya, aplica en la vida, y es como una fórmula que funciona. Es una fórmula que funciona, porque yo no he parado de recibir, tengo dos hijos maravillosos, un esposo por el que me muero, una vida que agradezco todos los días, porque, por eso, ¿entiendes? Porque de verdad fue una entrega, que fue difícil, y le he pasado mal, y le he pasado pésimo, pero luego, es como que, no, es como si floreces, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje para todas. Crean en eso, crean en que la vida es un círculo, estamos todos conectados, y lo que damos, se regresa y se recibe de una manera exponencial, porque eso es lo que, lo que, lo que, lo que es Dios, Dios está en todos lados, ¿entiendes? Y es eso. Entonces, ese es mi mensaje, y que crean en ellas, es lo más importante, que se quieran como son, que se miren al espejo, y digan, cacho, qué linda que soy, qué hermosa que soy, y me encanto como soy, no como, tengo que hacer, o como ella, o como ella, o como, no, no, como soy, escúchense, ¿no? Y eso es súper valioso. Ala, en verdad, nos has dado un montón de mensajes, que definitivamente, nos van a servir un montón, cuando salgamos de colegio, y en el colegio también, a lo largo de nuestras vidas, vuelvo a repetir la frase que dijiste, que los problemas son oportunidades, porque en verdad, es una frase que a mí me encantó, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos minutos con nosotros, ha sido un honor tenerte, y espero que podamos volver a conversar pronto. No, encantadísima, gracias por esa entrevista, me emocionó un montón, no me esperaba todo esto, gracias Alexia, gracias a todo el equipo que está en backstage, por hacer esto posible, y estoy súper emocionada, de que mis amigas, se han dado el tiempo de mandar un mensaje, en verdad, estoy como, bien conmovida, muchas gracias, es un regalo el que me han hecho, gracias, cuídate mucho, y chao chicos, chao a todos, gracias, gracias.